La Biblia nos enseña que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, o sea, antes de Cristo, es una sombra, un símbolo y una señal que nos ayuda a entender las cosas que vivimos después en la vida cristiana, después de Cristo en adelante. Entonces, la Biblia enseña que lo anterior es sombra y que lo que es la actual es sustancia, lo que vivimos en Cristo. Entonces, podemos sacar muchas enseñanzas del Antiguo Testamento para establecer nuestra vida cristiana y aprender a vivir a Dios en nuestra vida cristiana. Y una de las enseñanzas que Dios le dio a Moisés cuando estaba empezando su relación entre el cielo y la tierra, les dijo, Dios se va a manifestar en un altar y el fuego de ese altar no debe apagarse. Van a mantenerlo encendido todo el tiempo y le dice, el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que todos los días colocarán leña sobre él para que eso no se apague. Eso es sombra de lo que hoy en la vida cristiana es el altar de nuestro corazón y es la fe. Nuestra fe y nuestro amor por Dios, nuestra pasión por Dios deben arder en nuestro altar todos los días, cada día. Entonces, es importante descubrir que esa vida cristiana feliz que tenés cuando te encontrás con él y caminas con él, no se apague. Eso que está ahí se puede apagar si no lo alimentamos. Entonces, quiero animarte a que alimentes esa fe que está dentro tuyo, esa pasión por Dios, ese vínculo con Dios, ese altar encendido, que lo mantengas siempre encendido. Y para eso hay pequeños tips que te van a ayudar para que eso no se apague. Una, oración con Dios todos los días. No la oración repetida, que si la haces no hay ningún problema. Lo que sí es, tenés que hablar con él. Dios, yo te entrego este día, en esta mañana, te pido que me ayudes en esto. Enfrentaste un problema y decirle, Dios, acabo de enfrentarme con un asunto, necesito que me ayudes. O simplemente, si estás enamorado de Dios, decirle, Dios, gracias, sos un capo, sos único, sos extraordinario, te amo. Ese tipo de oraciones ayudan a mantener el fuego encendido. Lo segundo es aprender a ser agradecido a Dios, hablarle a Dios con gratitud de todas las cosas. En tercer lugar, es muy importante que alimentes tu fe con la Biblia. Escuchar enseñanzas, escuchar predicaciones o simplemente acercarte a la palabra y decirle, Dios, yo voy a ir leyendo un libro, voy a ir leyendo algunas porciones, te pido que me enseñes, te pido Espíritu Santo que me ayudes. Y por último, el fuego del altar lo mantiene encendido Dios mismo. Y aunque el Padre está en el trono y Jesús está a la diestra de él en el trono, el Espíritu Santo está en la tierra y está en vos, queriendo ayudarte. Si vos le hablas, le prestas atención y haces crecer la relación con el Espíritu Santo, quiero decirte que el fuego del altar no se apagará. Así que, ocupate de las cosas espirituales, no las dejes en un rincón. Todos los días es sumamente importante que le regales un tiempo a Dios, un tiempo a la palabra y que tu corazón esté siempre agradecido al cielo. Y no te olvides, el Espíritu Santo te selló como hijo de Dios el día que aceptaste a Jesús y Él camina contigo. Que tu fuego nunca se apague.